Bueno, mucha atención a este dato porque en las últimas horas medios internacionales, incluso los medios helados, dan a conocer las ventajas del sistema antimisiles de Irán que están pulverizando los objetos hostiles según este artículo del diario Hispán TV. La información dice que han arrancado los ejercicios denominados los guardianes del cielo de Belayat 1401. Arrancaron este martes en dos tercios del cielo del país, es decir, en el noreste, oeste, este, sur, norte y centro. Y en estas maniobras participan unidades y sistemas de defensa aérea de la fuerza del ejército y la división aeroespacial del cuerpo de guardianes de la revolución islámica del país persa. En la primera fase, según los entrenamientos y según la información, los sistemas de misiles 15 de Yordat, pertenecientes a la fuerza aérea del ejército y los 3 de Yordat de la división aeroespacial del cuerpo de guardianes, han derribado varios objetos hostiles en el cielo del país, según ha informado la agencia local de noticias TASNIN. El 15 de Yordat de alcance medio puede detectar y rastrear aviones de reconocimiento, cazabombarderos y aviones de combate tácticos. El sistema también tiene la capacidad de detectar, interceptar y derribar simultáneamente 6 objetivos en menos de 5 minutos. El 3 de Yordat es un sistema de misiles que los expertos en asuntos militares lo comparan con el S-300 ruso. A su vez, es capaz de detectar cualquier tipo de objetivos voladores dentro de un rango de 75 kilómetros. Es conocido por derribar en 2019 un dron espía del norte Global Hawk, tras volar el territorio iraní en la provincia sureña de Ormozgan. La maniobra busca entre objetivos, formar múltiples capas de defensa para proteger las fronteras aéreas de la República Islámica de Irán y brindar una defensa integral de los centros sensibles y vitales del país, ha dicho el portavoz de los ejercicios, el segundo jefe de la brigada Abbas Faraipur. Los aviones tripulados y no tripulados de Irán han llevado a cabo vuelos de inteligencia y de reconocimiento en la zona de maniobras, anunció el general Faraipur, destacando que los sistemas de detección y rastreo de radares, entre otros, han sido diseñados y fabricados por los expertos militares iraníes, pese a las sanciones impuestas al país. La República Persa brinda su cielo fortaleciendo sistemas de defensa antiaérea, instalando radares de alta precisión en todo el país y fabricando misiles y aviones no tripulados. En diferentes ocasiones, las unidades de la defensa del ejército y el cuerpo de guardianes han declarado que estarán atentos ante cualquier advertencia y no soportarán la más mínima agresión foránea al país persa, indirectamente el mensaje para Occidente.